Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara. Hoy estoy en Madrid, esta es la habitación donde me estoy quedando preparándome para mi cirugía de piernas de lipedema que me van a hacer este 10 de marzo y este video va a tratar sobre eso, sobre la enfermedad que tengo que se llama lipedema que me diagnosticaron en abril de 2019 y bueno, durante todo ese año estuve preparándome para llegar al día de hoy, a este mes de marzo a mi primera cirugía de piernas, me van a hacer dos he estado full activa por mis redes por Instagram les publico mucho en una cuenta que me abrí que es Gladys.lipedema en Instagram y les agradezco muchísimo todo su apoyo porque los mensajes son increíbles mucha gente me ha seguido por allá y están pendientes de todo lo que coloco que tiene que ver específicamente con la enfermedad y pues en mi cuenta principal también les he estado publicando distintas fotos distinta información sobre el lipedema y hay mucha gente que ya sabe lo que es pero hay mucha gente que lo desconocen y por eso quería hacerles este video para explicarles qué es el lipedema, cuál es el tratamiento, cuáles son los síntomas para que vean mis piernas y en ellas identifiquen las características del lipedema porque yo tengo muchas por no decir todas o sea, mis piernas son como un modelo para que las personas sepan cómo se ve el lipedema, cómo diagnosticar el lipedema y lo que a mí se me ocurrió para este video fue tener la voz de un experto en este caso de mi doctor que es Burgos de la Obra es el que yo elegí, en Madrid hay varios cirujanos que lo operan que operan el lipedema, el mío es un cirujano general que se dedica al lipedema tiene experiencia y por eso yo lo elegí y bueno, es el que yo les recomendaría porque es con quien yo tengo feeling el que me gusta, sé cómo trabaja y bueno, vamos a ver todos los resultados aquí en mi canal que se los voy a enseñar entonces en este video quiero que presten mucha atención y que lo vean completo para que se informen para que luego si alguien en tu familia tiene lipedema lo reconozcas visualmente y le digas oye, ve este video, a lo mejor tú tienes esto y yo lo quise hacer así porque yo siento que si yo hubiera visto un video sobre el lipedema mucho tiempo antes pues me hubiera operado antes o quizás no, no lo sé pero me hubiera gustado al menos saber que era lo que tenía antes entonces espero que aprendan algo nuevo con este video y que si tú estás viendo este video y te sientes identificada quiero decirte que quizás pudieras tener lipedema y que a lo mejor es hacer una consulta para que te diagnostiquen porque si te diagnostican ya vas a poder comenzar tu tratamiento aunque sea conservador con las medias de compresión y bueno, eso también lo verán en este video el lipedema es una enfermedad del tejido graso progresiva que afecta principalmente a mujeres y que se caracteriza por un acúmulo progresivo de grasa patológica en piernas y a veces en brazos también la causa del lipedema no está totalmente clara está digamos como en estudio hay varios factores que parece que están relacionados pero ninguno de ellos justifica por sí solo la aparición de esta enfermedad parece que hay un factor hormonal ya que suele aparecer o intensificarse con los cambios hormonales como puede ser el inicio de la pubertad el embarazo, la menopausia tenemos pacientes también que ha empezado a intensificarse después de algún tratamiento hormonal y luego también hay un factor hereditario vemos que hay pacientes que traen la hija, la paciente y su madre y se ve como hay varios miembros afectados y que hay una progresión según avanza la edad es frecuente que haya varias pacientes afectadas dentro de una misma familia y parece, aunque no está muy claro que tiene más influencia la rama paterna que la materna el lipedema tiene distintos grados desde un grado más inicial, que es un grado 1 hasta un grado más avanzado, que sería un grado 4 en grados iniciales la afectación es muy sutil la piel está bastante lisa, la grasa está blanda según avanza la enfermedad aumenta el acúmulo de grasa van apareciendo irregularidades y en estadios muy avanzados, como puede ser el estadio 4 hay una afectación ya linfática lo que se llama un lipolinfedema el tipo de lipedema depende un poco de la clasificación ya que no hay una clasificación unificada parece que hay un cierto consenso entre que el tipo 1 afecta sobre todo a cadera, hasta una glútea y pelvis el tipo 2 parece que llega un poco más abajo hasta la rodilla y el tipo 3 afecta desde cadera hasta tobillos con respecto a los tipos 4 y 5, pues hay más controversia unos hablan de que el 4 afecta solo a brazos unos hablan de que el 5 es lipolinfedema pero lo que está claro es que hay cierto consenso en que el tipo 1 llega sobre todo a la cadera el 2 hasta la rodilla y el 3 hasta el tobillo para diagnosticar el lipedema hace falta un diagnóstico clínico es decir, el diagnóstico viene dado sobre todo por la historia clínica y la exploración física no hay ninguna prueba que nos diga esto es lipedema o esto no es lipedema ¿qué nos importa en la historia clínica? primero la evolución esto que hemos hablado de cuando comienza el lipedema pues comienza frecuentemente relacionado con algún cambio hormonal también nos importa si hay más familiares afectados y en qué medida ya que esto es muy frecuente la paciente al principio nota síntomas muy sutiles como puede ser una pesadez continuada unas molestias que incrementan al final del día y poco a poco se va incrementando la sintomatología la paciente nota auténtico dolor ese dolor puede aparecer en el reposo puede empeorar con el calor o con la menstruación y además se intensifica con la palpación o sea, cuando se toca determinadas zonas como puede ser la cara interna de la rodilla la paciente nota aún más dolor entonces, como síntomas principales tenemos molestias y dolor además de esto tiene una tendencia a la formación de hematomas o sea, hay como una fragilidad capilar que hace que la paciente con lipedema con cualquier pequeño golpe le aparezca un hematoma y muchas veces tiene muchos hematomas y no sabe bien de dónde viene o sea, muchas veces el médico le pregunta ¿y este hematoma? ¿de dónde sale? no lo sabe explicar porque no tiene conciencia de haberse dado un golpe porque probablemente ha sido con un pequeño roce además, en la exploración física hay datos muy característicos del lipedema vamos a realizar una exploración del lipedema para que también muchos médicos sepan cómo diagnosticar esta patología en este caso tenemos al ladis que tiene un tipo 3 del lipedema lo que observamos es que hay una desproporción entre el torso hay un torso esbelto con una capa de grasa normal y una capa grasa en piernas que es mucho más voluminosa es marcadamente desproporcionada la capa grasa de pierna completa comparado con la capa grasa del abdomen vemos también que la pierna va adquiriendo una forma columnar se ha perdido la forma de la rodilla la grasa del cuádeceps caso en la rodilla y se ha formado un acúmulo bastante marcado encima de la rodilla en la cara lateral y sobre todo el típico típico que es el de la cara interna de la rodilla también vemos cómo en pierna baja se ha producido esta forma que es cilíndrica o sea, no se dibuja la tibia se ha perdido la forma de la tibia y la forma natural y aquí vemos la clásica diferencia entre pie libre y afectación en pierna baja aquí se puede coger un pellizquito es decir, no hay afectación de grasa tampoco hay líquido como sería en el linfedema en el linfedema el pie está libre y la afectación grasa empieza a partir de aquí esto es el signo de la esposa el signo del calf como si tuviera aquí un grillete y a partir de aquí empieza una capa de grasa que no es proporcional a si comparamos con lo que es el torso esta capa rasa es claramente desproporcional vemos que hay una afectación que es más o menos simétrica a diferencia del linfedema en el linfedema habría una afectación principalmente asimétrica una pierna más que la otra y se vería que el líquido afecta hasta el pie sin embargo en el lipedema hay una afectación que es simétrica con pie libre en esta exploración cuando uno comprime esa zona en el linfedema quedaría un huequecito como si en términos médicos se llama una fobia cuando uno comprime la grasa no queda ningún huequecito ¿vale? es decir al apretar no se produce fobia yo aprieto aquí y a diferencia de los problemas circulatorios en los problemas circulatorios o linfáticos uno aprieta con fuerza y queda un huequecito aquí se ve como se recupera ¿por qué? porque esto no es líquido esto es grasa grasa lipedematosa grasa lipedematosa firme densa un poquito más dura y a veces un poquito irregular la diferencia entre la grasa lipedémica y la grasa normal no está bien estudiada lo que sí parece es que hay una diferencia en el comportamiento es decir la grasa lipedémica no responde de forma normal a dieta o ejercicio sabemos que la grasa normal cuando una persona hace ejercicio o dieta pues tiende a ceder a devolver esa grasa sin embargo la grasa lipedémica parece como si las células se comportaran como si fueran huchas cogen grasa cogen grasa y cuando el cuerpo se la vuelve a pedir como que le cuesta mucho devolverla tenemos varias pacientes muchas pacientes que quedan muy delgadas de aquí con dietas muy extenuantes incluso con las costillas marcadas con muy chupaditas de cara con muy poca pérdida de piernas además incluso tenemos pacientes muy deportistas monitoras de fitness en las que se ve una clara desproporción entre tronco y piernas y es porque esta grasa lipedémica de las piernas no responde de forma normal a estímulos como son la dieta o el ejercicio no está claro tampoco el origen del dolor hay distintas teorías yo creo que tiene mucho que ver con la presión que se produce que el aumento de volumen de las células lipedematosas genera una presión que hace que los capilares estén más comprimidos y también ahí parece una teoría inflamatoria es decir hay una falla del funcionamiento del sistema linfático hay una generación del líquido intestinal que parece que es inflamatorio pero todo está en un plano muy teórico no se sabe bien cuál es el origen del dolor lo que sí se ha visto es que cuando realizamos una cirugía de lipodescompresión al bajar esa presión es cuando se alivian las molestias pero no te puedo responder con certeza sobre esta pregunta porque no tenemos ningún estudio serio que nos diga de dónde viene el dolor el diagnóstico de lipedema es un diagnóstico que es clínico es decir anamnesis historia clínica y exploración física no hay una prueba específica un TAC una resonancia que nos diga esta paciente tiene lipedema entonces es muy importante lo que la paciente cuenta en la consulta cuenta molestias cuenta dolor cuenta que tiene una tendencia a los hematomas muy marcada habla de que frecuentemente esto comenzó cuando tomaba la pila anticonceptiva con la pubertad con un embarazo se intensificó con la menopausia y también cuenta que hay varios familiares aunque no siempre es así afectadas y que tiene algo muy similar y luego en la exploración física vemos signos muy típicos desproporción entre tronco y miembros inferiores unos miembros inferiores que suelen tener una forma más columnar una rodilla que ha perdido su forma original o sea ya hay un acúmulo de grasa que hace que la forma anatómica quede oculta bajo un abriguito de grasa en especial en la cara interna de la rodilla y el signo del grillete o el signo de la esposa en el que el pie está libre pero justo a nivel de tobio es cuando empieza a haber un acúmulo graso que es muy característico que son las piernas en columna las piernas cilíndricas el pie está libre a partir de aquí vemos como claramente se produce el signo de la esposa esto se hace más acentuado por las tardes y con el calor y como la pierna adquiere una forma columnar no todas las pacientes tienen la misma forma hay pacientes que dependiendo del tipo de lipedema pueden tener un acúmulo más en parte superior en muslos hasta rodilla o hasta el tobillo y luego también hasta un 30% de los pacientes que tienen lipedema en piernas puede tener afectación en brazos y se produce pues una afectación que empieza desde a nivel proximal y que muchas veces llega hasta la muñeca también hay que hacer una exploración de la parte de los brazos la paciente con lipedema tendría una mano libre de afectación y a partir de aquí es donde empezaría a ver esa afectación en ella la afectación de momento es muy sutil quizá en esta zona hay un poquito de grasa más indurada pero no está claro del todo en este momento una forma de evaluar el brazo es tocar esta zona que suele estar cuando hay grasa lipedematosa más indurada y para palpar si hay dolor o no podemos tomar un pequeño pellizquito aquí y este es el sitio típico del dolor con un pellizco pequeño no grande la afectación sería simétrica y en el brazo lo que en el otro brazo pasaría lo mismo mano libre y a partir de aquí comenzaría la afectación esto se diferenciaría también de un linfedema en el linfedema como pasa en las pacientes que están operadas de cáncer de mama hay una afectación de un solo brazo donde se llena un poco de líquido por la insuficiencia del sistema linfático para devolver la linfa y habría al apretar pues una lo que se llama fobia que aquí no sucede y aquí lo mismo sí hay pacientes que tienen solo en brazos pero son pocos casos en general las pacientes que tienen en brazos en la mayoría de los casos sí hay afectación en piernas ¿cuál es el más común de los tipos? yo te diría que entre el tipo 2 y el tipo 3 aunque no siempre hay la misma afectación en todas las zonas aunque el lipedema puede abarcar toda la pierna puede ser que en la parte inferior tenga un mayor acúmulo que en la parte superior o al revés o sea que no necesitamos que haya en un sitio concreto para decir este es un muchas veces hay tipos que están como entremezclados o sea no es tan que haga la línea entre un tipo 2 y un tipo 3 puede ser que haya un tipo 2 predominante pero a la palpación sí se nota que la consistencia de la grasa es como más dura más fibrosa para el tratamiento del lipedema hay un abordaje más conservador y un abordaje quirúrgico en el abordaje conservador tienen mucho papel las medias de compresión las medias de compresión pero que tienen que ser de tejido plano y hechas a medida en ortopedias de tal manera que se adaptan perfectamente a la figura de la paciente ya que las de farmacia que van por tallas habitualmente no les encaja bien entonces tienen que ser medias hechas a medida de tejido plano que hay que llevar por lo menos 14 horas al día aquí lo que vemos son las medidas de tejido plano vemos que es un tejido que es muy firme que no permite casi elasticidad está hecho a medida con Gladys lo que sucede es que como ha perdido un poquito de volumen pues ya le quedan un poquito más amplias aquí esta zona se adapta perfectamente y lo que siempre dejamos son los pies libres para mayor comodidad además tiene una zonita aquí que lo que permite es el ajuste de la cintura ¿de acuerdo? entonces estas medias son fundamentales tanto para el preoperatorio como para el posoperatorio para ayudar a rebrandecer la grasa en el preoperatorio y en el posoperatorio lo que van a hacer es ayudar a que el edema se reabsorba y la piel poco a poco vaya encontrando su sitio en paralelo se han visto que algunos deportes como los deportes en agua también favorecen un poco la limitación de las molestias o sea cuando el paciente hace acuallí o natación mejora bastante de las molestias y aunque no está muy clarificado parece que la alimentación los alimentos la dieta inflamatoria los procesados tienen algún papel que todavía está por determinar pero si vemos que cuando pacientes hacen dietas antiinflamatorias con muchos menos alimentos procesados notan cierto alivio de los síntomas el tratamiento quirúrgico va encaminado a eliminar células del lipedema de tal manera que lo que realizamos es una lipodescompresión o sea quitamos presión del tejido graso y eliminamos una gran cantidad de células y esto es lo que hace que el resultado pueda ser duradero la lipodescompresión puede realizarse mediante distintas técnicas lo que está claro es que las técnicas más delicadas son aquellas que usan agua puede ser liposucidos tumescentes o liposucciones con agua pulverizada son técnicas más delicadas con los vasos linfáticos y por ejemplo en zonas de la rodilla al tobillo pues en mi opinión no está indicada una liposucción convencional ya que es más agresiva y son zonas muy delicadas hasta un quinto de las pacientes que recibimos en consulta tienen liposucción previa y los resultados no han sido muy buenos en la mayoría de los casos cuando hay una liposucción previa esto dificulta un poco nuestra operación ya que hay más fibrosis hay cicatrices internas el tejido está un poquito más duro pero se puede hacer perfectamente de hecho yo creo que lo indicado es llevar a cabo una lipodescompresión que elimine grandes volúmenes de grasa lipedémica ya que con la liposucción convencional muchas veces los volúmenes obtenidos son muy bajos y en nuestra opinión hay que eliminar la mayor cantidad de grasa lipedémica posible para por lo menos intentar que el resultado sea duradero bueno ya vi al doctor Burgos ya me marcó como pueden ver me preguntó cuáles son las zonas en las que tenía más dolor yo le señalé estas por detrás y bueno hizo sus marcas de médico que ellos entienden y ayer sí estaba un poco más nerviosa pero ya ahorita estoy feliz por fin llegó el día de marzo en nuestra opinión el tratamiento del lipedema es un tratamiento de índole médica o sea nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la paciente por lo tanto yo no creo que se deba pensarse que es un tratamiento estético es cierto que al tratar médicamente la enfermedad hay una ganancia estética pero ese no es nuestro objetivo principal nuestro objetivo principal es el control de los síntomas y la detención de la progresión o sea un reseteo que haga que la paciente no siga avanzando de grado en grado sino que vuelva un poco al punto de partida y un control de los síntomas que permita a la paciente moverse sin dolor permitirle hacer ejercicio con mayor facilidad y aunque el objetivo estético sea un objetivo secundario y esté ahí el objetivo principal es un objetivo médico hay unas zonas más típicas de dolor la zona más más típica de dolor es la cara interna de la piel con especial atención a esta zona de aquí perdón lo aprieto un poquito esta zona de aquí esta zona de aquí esta zona de aquí y a veces un poquito en la zona lateral pero principalmente las zonas de dolor son esta y esta aunque la paciente pueda referir un dolor generalizado por lo tanto cuando tenemos una paciente en grados iniciales que tenemos dudas de si tiene dolor o no una forma de saber si hay inicios del hipedema es comprimir en esta zona de aquí y en esta zona de aquí ¿de acuerdo? también es importante saber que cuando quitamos grandes volúmenes de grasa dependiendo también de la zona el resultado estético puede ser muy bueno o solo bueno es decir si tenemos una paciente con grado 3 con una piel muy distendida que lleva muchos años distendida si quitamos mucho volumen de grasa puede ser que la piel no quede perfecta como una foto de farmacia sino con alguna pequeñita irregularidad con algo de laxitud por lo tanto es importante que las pacientes que se someten a una cirugía de lipodescompresión tengan claro tanto ellas como su entorno que nuestro objetivo principal es el tratamiento médico de la enfermedad el posoperatorio tras la liposucción cual depende un poco de lo ambicioso que se sea en la operación cuando quitamos altos volúmenes de grasa eso implica que el posoperatorio es duro para la paciente respira coge aire ahora va a ser lo peor y no se ve en mano ya está ya lo peor ha pasado ya está uno fuera perfecto vamos con la otra respiramos despacito y ya está perfecto ninguna paciente que se enfrente a una cirugía de lipodescompresión ambiciosa puede esperar que sea como una cirugía muy pequeña con un posoperatorio muy fácil es un posoperatorio que es intenso que tiene cansancio que tiene debilidad aparecen hematomas la paciente está como un poquito molesta sobre todo los primeros días tiene que estar unos días de baja no puede operarse al día siguiente retomar su vida laboral normal habitualmente necesita entre dos y tres semanas de baja y el posoperatorio también tiene un factor muy individual depende de cada paciente hay pacientes que tiene un posoperatorio con un curso muy rápido y hay pacientes que necesitan un poquito más de tiempo también depende de la edad de la paciente no es lo mismo pero una paciente de 20 a 30 años que de 50 a 60 años ni tampoco es lo mismo el grado en el que se encuentre si en una paciente de grado 3 se retiran 8 litros la recuperación probablemente sea un poco más lenta que una de grado 1 en la que se retiren 3 litros si una paciente sufre obesidad y también lipedema que debe tratarse primero el tema con el sobrepeso y la obesidad es que en ocasiones coexisten con lipedema en ocasiones las pacientes vienen a consulta sin tener lipedema y teniendo sobrepeso y obesidad lo primero y más importante que tenemos que saber de esto es que la grasa del sobrepeso no produce dolor o sea la obesidad no tiene acompañada síntomas dolorosos además la obesidad y el sobrepeso tienden a responder a dieta o ejercicio al contrario que la grasa lipedémica y hay una distribución mucho más global es decir se afecta tanto el tronco como las piernas en la lipedema hay una afectación prioritaria a nivel de a nivel de piernas y hay una falta de respuesta adecuada a dieta o ejercicio ponte puntillas un momentito en el caso de Gladys ella es una paciente muy deportista se intuye un poquito el gemelo sin embargo toda esta grasa oculta la forma anatómica normal de la pierna por su constitución debería mantener un gemelo muy marcado pero digamos que está cubierta por un abrigo de grasa ya lo puedes ponerte normal dicho esto es verdad que hay veces que coexisten y entonces pues se plantea un poco la desyuntiva de qué es lo que tenemos que hacer hay que valorar cada caso individualmente no se puede dar una norma general no creo que tenga mucho sentido operar a una paciente del ipedema que pese 180 kilos creo que una paciente que tiene una obesidad marcada quizás es mejor que haga unos intentos dietéticos o con asesoramiento nutricional para perder peso y afrontar la cirugía en las mejores condiciones también una paciente que es de muy alto peso por ejemplo de 180 kilos puede ser puede beneficiarse de una cirugía bariátrica por ejemplo entonces hay que evaluar muy detenidamente cada caso para ver qué es lo que supone el ipedema para ella porque también pasa una cosa y es que hay muchas pacientes con sobrepeso que cuando se les opera el ipedema pueden hacer más ejercicio y pueden hacer una vida más sana y eso facilita una pérdida posterior pero yo creo que la clave en el tratamiento del ipedema es la individualización del tratamiento cada paciente es distinta y cada paciente necesita un abordaje diferente a día de hoy no hay estudios a muy largo plazo sobre pacientes que hayan sido tratadas del ipedema y se haya visto la evolución ya que esta patología no se conocía o por lo menos no era globalmente conocida hasta hace muy poco entonces esto hace que las experiencias pues ronden los 10-15 años yo creo que es clave dos cosas primero lo ambicioso que sea la operación es decir si hacemos una cirugía donde quitamos altos volúmenes de grasa estamos retirando muchas células patológicas y esto va a ser más difícil el regreso de la enfermedad y luego también creo que es fundamental un cambio en los hábitos de vida de la paciente o sea la cirugía no es el final del camino es el principio del camino para que la paciente aproveche ese impulso para cuidarse un poco más hacer más ejercicio y eso va a ayudar a que el resultado sea más duradero pero con honestidad yo a una paciente no le puedo garantizar ni decir cómo va a ser su resultado dentro de 20 años porque a día de hoy la ciencia no lo conoce pero sí sé que va a depender mucho de esos dos factores lo ambicioso que seamos en la operación y lo que ponga ya a su parte para cambiar sus hábitos de vida yo creo que a día de hoy somos pocos los cirujanos que nos dediquemos en exclusiva al tratamiento del lipedema el lipedema en determinadas áreas como puede ser pierna baja o brazos es una cirugía que es delicada es decir es muy importante que el cirujano que la trate tenga mucha experiencia y que trate de forma rutinaria esta patología ya que las complicaciones son posibles es decir puede haber problemas vasculares problemas linfáticos problemas cutáneos entonces yo creo que como en todo en medicina hay que elegir un cirujano que tenga mucha experiencia en ese campo y que sepa explicar de forma lógica la toma de decisiones y por qué se elige un tratamiento u otro una opción conservadora o una opción quirúrgica y despertadas un poquito a tu rida de acuerdo o sea como que no sabes bien dónde estás con una sensación como de molestias en los géneros como si hubieras hecho mucho deporte o subido a la lávila varias veces como agujetas con fuentes incisiones están abiertas vas a ir por ahí a drenar un poquito el líquido del que nosotros usamos le notarás un poquito los tobillos sobre todo mojados y después de la operación pues vamos a tener una analgesia o sea una medicación para el dolor cada cuatro horas un cirujano con el que se tenga una relación de confianza o sea no es una cirugía que se pueda tomar a la ligera sino que tiene que haber cierto vínculo de confianza y en definitiva yo creo que es muy importante que esta cirugía sea realizada por expertos en el IPD pues aquí estamos con Gladys ya le hemos contado las recomendaciones al alta qué tiene que hacer qué no tiene que hacer el tratamiento etcétera y estos días pues llegaremos a cabo un seguimiento telefónico también como cualquier otra paciente y muy contentos con la operación con el resultado y está un poquito flojita todavía pero pues los próximos días pues yo creo que se van a recuperar así que nada más yo me siento muy bien hoy mucho mejor y bueno agradecida con todo el equipo del IPD porque en la cirugía estuvo el doctor Barkin y estuvo el doctor Acosta también vinieron esta mañana a visitarme así que la verdad es que han sido maravillosos y la gente de acá del hospital los enfermeros muchas gracias a todos anoche me atendió José creo que se llamaba un chico increíble estuvo pendiente de mí toda la noche así que José si ves esto muchísimas gracias es de verdad de verdad y grâce a un chico increíble decir